O sea, le compramos una lagartija, mija, se llamaba... Bueno, es cierto, no se llama Felipe. Le puse yo Felipe, pero yo no quería que se llame Felipe. ¿Por qué? Pues no le gusta el nombre. Me dijo, that sounds so Mexican. No, no es cierto, no me dijo eso. No, no, madre. That sounds like a beaner name. No, pero... Íbamos a la tienda por una tortuga. ¿Pero? Pero ella quería una tortuga específica. Una que se llama Red Ear Turtle, algo así. Este... Buenas. Hola. Hola, verga. ¿Hola? Hola. Buenas. ¿Me escucho? ¿Qué onda? ¿Vas a venir a jugar o vas a venir a cagar palo? Solo si es Fortnite. Pero nomás voy a jugar Fortnite 30 minutos más. Verga, pero estaba comiéndome, conectí comiendo. Ajá, mira vos. Entonces viniste a cagar palo. Oh, mira, mira. Mira cuando pegó, verga. ¿Qué pasó, mi comanche? Se ven las burbujas. Aquí tranquilo, mecho. Es el mi comanche. ¿Cómo estamos aquí? ¿Todo bien, güey? ¿Todo bien, güey? ¿Todo bien, güey? ¿Todo bien, güey? ¿Por qué no me contestaste, culero? ¿Estás saludando, güey? Déjalo, güey. Perdón, el que no escuché, güey. ¿Qué dijiste? Ah, dije, ¿cómo te trata la vida de la depresión? Ah, bien. Ahorita ya mi psicóloga ya me dijo que nos veamos cada 15 días. Ah, la verga, ya le gustaste. ¿Ya le gustaste? No, pues ya, nos veíamos semanal. Ah, ya no le gustaste, güey. Oye, ¿ya jugaste con BitBay y con Akin? No, mames, ya esto se acabó, güey. No, mames, yo quería volver a LogGee, más. Yo quería ver ese directo. No, pues sí, sí, se lo perdiste. Estuvo bueno. Estuvo funable. No tanto como los anteriores, pero sí. Oye, Comanche, ¿pero tú qué pedo con TikTok, güey? Ayer te vi, estabas en una llamada con cuatro cabrones haciendo no sé qué. Batallas, güey, batallas de TikTok. Ah, dile a La Kim cuándo ganaste, güey. 2K, güey. Pendejo, pero yo pensé que lo ibas a decir en privado. Ahorita lo enseñé en directo en Twitch. Ah, pues ganó 2K en tres días, güey, haciendo batallas, cabrón. Sí. No mames, ¿por las batallas? Ajá. ¿Pero que no son de likes? No, güey. No, en las batallas la gente te puede dar, pues, dinero. O sea, te dan... O sea, compran monedas, pues. O sea, puede subir puntos en una batalla con puro like. Pero, pues, o sea, te sube, yo qué sé, medio punto si le das a un like, ¿sabes? En cambio, si te donan una rosa, si te donan un centavo o lo que sea, te sube un punto. Entonces, ahí la gente... Y luego está bien, verga, porque... Sí se arde, güey. La gente sí se arde, güey. Sí, sí se arde. No, o sea, les digo una cosa, un secreto mío. No. A ver. Yo he participado en esas batallas, güey. ¿Le he participado? ¿Qué ibas a donar, güey? ¿Qué ibas a donar, güey? Yo dono, güey. ¡No mames! ¿Pero en los gringos o quién, güey? En los... Lo que sé, pero... Es que luego me arda, güey, porque le ganan, güey, a un chavillo ahí, güey, una pinche morra con simps. Digo, a la verga, pinche vieja. Sí, güey, las morras siempre ganan, las morras siempre traen donadores. Y luego se envergan las morras cuando les gana el niño, nerd. Sí, 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 están bien vergas. Y aquí en El Salvador... Y yo de que, a huevo, ganaste y gasté 300 dólares, cabrón. No sé si en México son populares, pero aquí en El Salvador son bien populares, loco. No, en México no sé, en Estados Unidos son muy populares. Me donan un chingo aquí en El Salvador, pero me donan muchos salvadoreños que están en Estados Unidos. Ah, sí. Ajá. Entonces aquí es bien popular, aquí es una revolución, loco. O sea, todos son tiktokes aquí en El Salvador. De hecho, otro secreto mío... ¿Qué? Eso se lo... Bueno, eso lo conté una vez en directo, pero casi no sabe la gente igual. No creo que se acuerda mucho. Pero hay varios acá, así, tiktokers, que son medio famosillos. ¿Y ya ves que está la novela de Cry y de Ni Muerte, ese pedo? Ajá. Pues acá también hay varias novelas, güey, de varios güeyes con varias modas. Yo tengo mi novela propia, güey, te la cuento. A ver, a ver. Encontré una moda ecuatoriana y empezamos a hacer batallas. Y hicimos un reto. Si yo le ganaba la batalla, ella venía a México a verme. Y si ella me ganaba, yo iba a Ecuador. Y le gané, güey, por un vergo. Y iba a venir a México a verme. No mames. ¿A poco sí? Sí, sí. Sí, se arman sus novelas ahí de tiktokers ahí, sus chipeos y la verga. Ocupo ponerle cara a la morra. ¿Foto? A ver, te la enseño. No, a ver, es guapilla. Está muy guapa. Es de Ecuador, puede tener sus límites. Tú delante. ¿El de él? Es broma, es broma. No es cierto, las mujeres de Ecuador son bellísimas. Claro que sí. Mira, te voy a mandar el perfil. Te voy a mandar el perfil. Y luego nos conectamos a llamar ahí en tiktok a hablar y a la gente le gusta, güey. No tanqueo, dices así, güey. Ya, ya no me están tanqueando funas, güey. Están pasando de verga. Ya veo muchos soldados retirados últimamente, güey. ¿Cómo es tanquear una funa, güey? Pues me defienden en los comentarios y los mandan a la verga, sí. Pero pues ya no lo están haciendo, güey. Me ponen ahí, estoy cansado, jefe. Y así ya no me defienden, güey. Estoy cansado, güey. Ok, ya, perdón. Perdón, estaba... ¿Cuándo en mi habla? Ok, ya le pusieron nombre al... Al... Al lagartija chat. Y no me gusta. ¿Qué te compraste, güey? Una lagartija, mija, queriendo lagartija. Y le puso puff. ¿Cómo? Puff. ¿Puff? Se pasó de verga, pero me le dije que está chido. Que no se agüite. Eh, hola. Eh, ¿qué pasa? ¿Qué onda, brother? ¿Qué rollo? Eh, carnal. Eh, ¿qué pasó tú? ¿Qué pasó a usted? Niño, no tú. Ah, el perfil de la morra. They say for the narc. Melisa. Hola, amigos. ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda? ¿Y esa qué? Pues parece como de 15 años, güey, pero... Ah, entonces le mama al comanche. Pues sí. ¿Por qué le gusta, cabrón? Ay, ¿por qué, cabrón? Tiene 20. Él me shippeó el TikTok, Javier. Le gane una batalla. Y eso que por fin te gusta alguien bonita. ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, güey, está bonita. Te la quiere bajar. Ya te la quiere bajar, Javier, güey. Uy, decir... Ya le dio follow, güey. Decir algo... Decir... En su madre. Oye, Javier. ¿Qué tal? Eh, justo iba a aprender por qué. Es que cuando estás en stream eres bien ojete conmigo. Pues también off stream en Discord y así. No. Cuando estamos off stream en Discord... Oye, espera. ¿A quién te conoces, Natalia? No. Sí, eso acuérdate. Acuérdate que sí. Sí, no me acuerdo. ¿Que la Kim no hablaba? Ah, pues sí, estamos en Chicago. Qué pendejo, ¿verdad? Sí, yo soy idiota yo, güey. Oye, Kim. Eh, ¿verdad que la carne de la Kim estuvo bien rica, Natalia? ¿Cómo? Ah, la verga, Kim. Y no te gustó. Bueno, es de Monterrey. Se cree que tienen la mejor carne los idiotas. Sí, esa sí tiene razón. Pero bueno. Eso sí se pasa en día. Vives en Chicago. No puedes decir mucho. Claro que puedes. Sí, tenemos de las mejores carnes en Chicago. Estás idiota. Meh. ¿Conociste a Kim en persona? ¿Qué? ¿Dónde tienes visa, idiota? Natalia, ¿conociste a Kim en persona? Sí. No, mames, qué chingón. Es mi sueño. ¿Conocer a Kim? ¿Cómo te andabas muy drogado o qué no te acuerdas? Hola. También nos conocimos, güey. Sí, sí, me acuerdo, pero... ¿Dónde se conocieron ustedes? En la TwitchCon. ¿En la TwitchCon? ¿En la TwitchCon? ¿Cuál TwitchCon? La de la año pasada. Ah, chica, pero el año pasado no hubo TwitchCon. ¿O no sí hubo? Ah, en San Diego, es cierto. ¿Hace cuánto fue? No, pues sí, sí fue el año pasado. Ah, la verga. Sí, sí, pues hasta fuimos a hablar y todo, ¿no? Yo en la Kim la conocí. Yo en la Kim la conocí al inicio de año. Sí, pero nadie preguntó. Sí, en la fiesta del Silver. Oh, la verga. ¿El Silver hizo una fiesta? Ah, ya sé cuál, güey. No, eso fue en los SESLAN, ¿no? ¿Dónde hizo la fiesta? En los SESLAN, Simón. Y andaba el Javier apenas y podía estar en piel. Vinche Javier. Sí, me contaron ese Javiercito, ¿eh? Ya tengo como cuatro versiones de esa pena. Ah, güey. No, Javier dijo que él andaba bien, cabrón. Javier. Ah, chingado, pues sí andaba bien. Bien hasta el culo, cabrón. Bien hasta el culo, cabrón.